Amigos, Manuel, ¿cómo estás? ¿Eso? ¿Samuel? Sí, dinero. Eso, gracias, igualmente. Un gustazo. Eso, muy bien. Vamos a escuchar a ver cómo quedó esto, pues. Ponte en lo más hermoso que viví yo contigo. No se estalle las cosas que a mí harán recordarte. Ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste. Lo comprendo y me alejo, no sin antes decirte. Que el tiempo que duró nuestro amor, tú me hiciste feliz. Y en mi adiós te deseo lo mejor. Pero estés donde estés, nunca voy a olvidarte. Yo te juro que no, trataré de olvidarte. Si no tienes amor, para mí no me importa. Yo te quiero a morir, sobre todas las cosas. Ponte en lo más hermoso que viví yo contigo. No se estalle las cosas que a mí harán recordarte. Ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste. Lo comprendo y me alejo, no sin antes decirte. Que el tiempo que duró nuestro amor, tú me hiciste feliz. Y en mi adiós te deseo lo mejor, pero estés donde estés, nunca voy a olvidarte. Yo te juro que no, trataré de olvidarte. Si no tienes amor, para mí no me importa. Yo te quiero a morir, sobre todas las cosas. Yo te quiero a morir, sobre todas las cosas.